XH-TVM, CN, Canal 40. AT&T, para sentirse cerca. ...en los Estados Unidos. Más de 100 muertos en el Íbano luego de un sangriento ataque israelí. Grupos hispanos de California luchan por conservar apoyo a grupos minoritarios. Telenoticias, con Raúl Feinberg y Denise Ollero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Faltan pocas horas para el primer aniversario del peor ataque terrorista en los Estados Unidos. El atentado mortal ocurrió poco después de las 9 de la mañana del 19 de abril del año pasado. Precisamente, Denise Ollero se encuentra en Oklahoma, sede de esta tragedia. Denise, muy buenas noches. ¿Y cuál es el ambiente que se está viviendo en esa ciudad? Buenas noches, Raúl. Hoy en Oklahoma City se viven momentos de gran dolor, de profunda tristeza. El ambiente es uno de recogimiento. Y más aún hay temor. Hay temor de que mañana se repita un incidente similar a lo ocurrido el año pasado, el pasado 19 de abril. A pesar de que la seguridad es máxima y que hay guardias apostados en todas las calles, eso no es suficiente para aquellos que vivieron una experiencia como el peor acto terrorista en la historia del país. Y es que un día como hoy, el año pasado, nadie podía presagiar la terrible tragedia que ocurriría horas después. Después de todo, estamos en Oklahoma City, en el corazón de Estados Unidos. Este es un sitio sumamente apacible, hasta que una terrible explosión estremeció no tan solo esta comunidad, sino toda la nación. Precisamente nuestro compañero Ricardo Brown ha podido hablar hoy con alguna de esas personas, de esos miembros de esta comunidad, que hoy recuerdan a la vez que poco a poco se van recuperando. La explosión ocurrió a las 9 y 2 minutos de la mañana. Fue demoledora. El edificio federal quedó reducido a escombros. Otros edificios sufrieron daños. Pero lo peor fue el saldo humano. Fue horrendo. 168 muertos. Más de 800 heridos. Yo siento como una tristeza y por esa razón yo me arrimo aquí, aunque yo pienso que no debería venir. María Pérez se tiene pesadillas a cada noche. Vive cerca. Recuerda el espantoso estruendo de la bomba de más de mil kilos. Y recuerda el llanto de los niños. 19 niños murieron. Fue obra de seres malvados, dice el gobernador de Oklahoma. Un año después, una cerca de metal rodea el sitio donde ocurrió el atentado. La cerca está llena de ositos y de peluche. De fotos de las víctimas. Zachary Chavez tenía 3 años. Scott Williams era padre de un recién nacido. El desfile de dolientes es constante. Este matrimonio perdió a un amigo. Se llamaba David Burkett. Sencillamente era un hombre vuelo, dice Dana Wells. Aún hay mucho dolor aquí en Oklahoma, pero también hay esperanza. A veces la fe se fortalece del dolor. Y ese es el caso de la familia de Gilberto Martínez, una de las víctimas del atentado terrorista. Era un pastor, un hombre de religión, un hombre de familia. Martínez tenía 5 hijos. El más pequeño nació solo 9 días antes del atentado terrorista. Los niños ellos saben que su papá, que él está vivo y ellos dicen que él está en el cielo y que nos está esperando allá. Michelle dice que dentro de ella vive la contagiosa risa de su padre. Es la hija mayor, tiene 12 años. Hace un año el terrorismo arrancó las vidas de Gilberto Martínez y de otras 167 víctimas. Pero no borró su recuerdo. En Oklahoma City, Ricardo Brown. Telenoticias. 168 personas murieron, pero el número de afectados es aún mayor. Están todos aquellos sobrevivientes que llevan profundas cicatrices emocionales y físicas. Hoy pudimos hablar con una joven hispana que se encontraba en el edificio federal en el momento de la explosión. Y que se pudo salvar momentos antes de que la parte de la estructura donde estaba se desplomara. He aquí sus vivencias. Son imágenes de personas corriendo por la calle, personas heridas. Esta, esa confusión, esa mirada en las caras que, que no tiene mirada, solo más está. Hay huellas tan profundas que ni el tiempo las puede borrar. Hace un año la explosión en el edificio federal de Oklahoma City por poco le quita la vida a Gina Hernández. Atrás, entre los escombros, quedaba su mejor amiga. Yo tengo mucha fe que ella la van a rescatar. A lo mejor está en un hospital, lo sé, pero yo sé que ella vive. Momentos después de esa entrevista vino el golpe. Su antigua compañera de colegio, Julie, había muerto. Hoy, junto a su esposo, revivió la angustia del pasado 19 de abril. La recuerdo con mucho cariño. Y yo sé que ella está conmigo. Más ahora que antes. Que la considero ser mi ángel. Gina encuentra refugio en su familia y en sus amigas que la acompañaban ese fatídico día. Las une la tragedia y el destino que les perdonó la vida. Esta gente, nadie, ellos no lastimaron a nadie. No merecieron morir así. Y nunca los vamos a ver. Algunas cosas no cambian. Gina y Tilly continúan en su mismo empleo en la oficina de seguro social. Otras han cambiado para siempre. Para la familia Hernández ha sido un nuevo comienzo. No puedo ir a ningún lado sin ella. Y así siempre era, pero más ahora. Quiero vivir la vida más a lo máximo. Porque uno no tiene la vida garantizada. Y cada día que pasa, pues, aprecio a las personas. A mi familia, a mi esposo, a mis amistades. Que han sido un apoyo muy grande para mí. Por cierto, Gina no asistirá mañana a los actos conmemorativos oficiales. Ha decidido recordar junto a su familia y a sus seres queridos en la privacidad de su hogar. Pero, ¿qué ha pasado con la investigación del peor acto terrorista en la historia de Estados Unidos? Bueno, Timothy McVeigh y Terry Nichols, de 27 y 40 años respectivamente, permanecen en una prisión en Denver, Colorado, aguardando su momento ante la justicia. Según los analistas jurídicos, la fiscalía tiene un caso ampliamente basado en evidencia circunstancial, ya que no existen testigos ni los sospechosos han confesado su culpabilidad. Por su parte, la defensa tratará de convencer al jurado con su teoría de un complot terrorista internacional para salvar a McVeigh y a Nichols de la pena capital. Mañana se celebran los actos conmemorativos del primer aniversario de la explosión en Oklahoma City, comenzando a las 9 y 2 minutos con un momento de silencio. 168 segundos de silencio por las 168 víctimas de esta explosión. Nosotros les traemos aquí para traerles una completa cobertura. Esperamos que nos acompañen. Eso es todo por ahora desde Oklahoma City. Les habló Denise Oyer. Ahora regresamos a nuestros estudios con mi compañero Raúl Peinberg. Raúl, buenas noches y hasta mañana. Muy buenas noches, Denise. Efectivamente, Denise Oyer en Oklahoma, a un año de distancia de esta tragedia. Precisamente hoy dos amenazas de bomba obligaron a la evacuación de edificios federales en Washington. Según informó la policía del distrito metropolitano, unas 75 personas fueron obligadas a salir de una dependencia del Departamento de Agricultura, después de que una llamada anónima alertara sobre la explosión de una bomba. Horas más tarde, otra llamada obligó a unas 70 personas a abandonar la filial del Servicio de Seguridad Social en las afueras de la capital. Y nos vamos a otras noticias. En el Medio Oriente se viven momentos de tensión y de violencia. En Líbano, un fulminante ataque israelí dejó un saldo de más de 100 civiles libaneses muertos, incluidos dos miembros de las Naciones Unidas. El secretario de Estado, Warren Christopher, ya inició las negociaciones por teléfono con el primer ministro israelí, Simón Pérez, para un alto al fuego. Nuestro compañero Elías Aldíbar se encuentra en Israel y nos muestra las dramáticas imágenes. Estas imágenes de la masacre en Kaferkana, al sur del Líbano, ha puesto un nuevo rostro a la tragedia de los desplazados por la guerra de Israel contra los guerrilleros del Partido de Dios, Hezbollah. Les pedimos a los civiles que evacuen las zonas donde opera Hezbollah, pero esto, desafortunadamente, no ayudó. Efectivamente, cinco bombas de los cañones de 155 milímetros de la artillería israelí dieron en una base de las fuerzas de las Naciones Unidas, los Bascos Azules, y causaron la muerte de decenas de civiles y más de 100 heridos. Ese fue un caos. Las víctimas se refugiaban en Kaferkana luego de haber abandonado sus hogares por orden de las autoridades israelíes. Los pacifistas en Jerusalén fueron los primeros en protestar. Esto es una guerra que está de más y es inhumana. Es de suponer que los Estados Unidos pueden, junto con otros factores, impulsar a la búsqueda de una solución. Antes de producirse el ataque contra la base de los Cascos Azules de Fiji, los guerrilleros habían disparado tres cohetes Katyusha contra la ciudad israelí de Kiriachmoná, donde hirieron a tres personas y causaron grandes daños materiales. Los cohetes los habían disparado de una distancia de 350 metros de la base donde estaban refugiadas las víctimas, dijo el portavoz de las Naciones Unidas. Esta noche Israel volvía a estar dividido por una nueva guerra en el Líbano. El gobierno del laborista Simón Pérez está en un pantano. Antes del bombardeo, la aviación israelí había atacado una casa en la ciudad libanesa de Nabatíe, donde al parecer se ocultaban guerrilleros de Hezbollah. Las consecuencias fueron 11 muertos, entre ellos una mujer y sus 7 hijos y 18 heridos. En Jerusalén, Elías Aldíbar, TN Noticias. Ya hace solo unos momentos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió un cese inmediato a las hostilidades de todas las partes en el sur del Líbano. La resolución que no condena a Israel apoya los esfuerzos diplomáticos que se están realizando. Vamos a hacer una breve pausa. En cuanto regresemos, en medio de una ola de acusaciones, renuncia otro gobernador priista en la República Mexicana. También les diremos en dónde está viviendo el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gorta. Y la investigación de dineros del narcotráfico no deja afuera ni al procurador de justicia colombiano. Ya volvemos. Y la Asamblea Legislativa del Estado Mexicano de Nuevo León designó ya a Benjamín Clarión como el nuevo gobernador en sustitución de Sócrates Rizo, quien renunció a su cargo. Rizo, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, se vio implicado en los últimos meses en una ola de denuncias en su contra. Raúl Torres nos amplía. En los últimos tres meses, el gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, del oficial Partido Revolucionario Institucional, se resistía a hablar con la prensa, porque en la opinión pública del Estado, flotaba con insistencia el rumor de su renuncia. Al rato platica con usted, Gustavo Trevino. El hoy ex gobernador pidió licencia luego de ser acusado de que su gabinete se enriqueció de manera ilícita, de estar involucrado en la muerte del abogado Leopoldo del Real, presuntamente vinculado con el narcotráfico y por tráfico de influencias hecho por su hermana. Pero los priistas dicen no saber nada. Francamente, ignoro el tema que usted me pregunta. Según el diputado Independiente, la corrupción es un tema nodal hacia la reforma del Estado. No solo violan sus responsabilidades como funcionarios públicos, sino que violan la ley como ciudadanos que deben ser castigados, independientemente de que sean funcionarios públicos. Pero por ahora, el nuevo gobernador es otro priista, Benjamín Clarión. Otra causa de la caída fue un litigio con el Estado de Tamaulipas por el agua de la presa El Cuchillo, que perdió el gobernador. Y todo eso, dicen los panistas, debe pagarse. Un mal gobierno, forzosamente por ley de gravedad, el peso de su conciencia lo hace caer al suelo. Pero el mayor disgusto en Nuevo León fueron los 106 millones de dólares de deuda que en cinco años de gobierno se convirtieron en 933 millones de dólares. Para pagar esa deuda con el gobierno federal, a Nuevo León le hacen falta 42 años. A Sócrates Rizzo le quedaban un año y tres meses de gobierno. Pero hoy es el tercer gobernador en el país, en este sexenio, que tiene que dejar su oficina antes de finalizar el trabajo. En la Ciudad de México, Raúl Torres, Telenoticias. Por otra parte, un grupo especial de agentes de la Procuraduría General de México se trasladó a Tijuana para ayudar en las investigaciones del asesinato de José Arturo Ochoa Palacios. Ochoa, quien fuera ex jefe regional de la Procuraduría en Baja California, fue asesinado ayer por un pistolero en un centro deportivo. Su muerte viene a sumarse a una serie de incidentes sospechosos vinculados con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Ochoa había participado activamente en la investigación preliminar del magnicínio. Y el periódico mexicano Reforma sintió al expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, quien dijo estar viviendo en Irlanda con su familia. El propio Salinas de Gortari fue quien confirmó su nuevo lugar de residencia al ser entrevistado en Nueva York, cuando asistía a una junta de accionistas de la Bolsa. En días pasados, los medios de prensa se habían hecho eco de rumores que indicaban que el exmandatario mexicano estaba viviendo en esa región del mundo. Vamos a pasar ahora a Colombia, en donde el Procurador General de la Nación, encargado de la buena conducta del resto de los funcionarios, se encuentra ahora en las primeras planas por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Diego Canal nos informa. El proceso 8000 en Colombia, el que está revelando los nexos entre la política y el narcotráfico, tocó a otro alto funcionario del Estado, el Procurador General Orlando Vázquez Velázquez, el hombre encargado de controlar disciplinariamente a todos los funcionarios del gobierno en este país. Vázquez Velázquez acudió a rendir una indagatoria por más de ocho horas ante los fiscales de la Corte Suprema de Justicia. Estamos absolutamente tranquilos. Han sido más las especulaciones y tergiversaciones que se han dado a través de diferentes medios de comunicación que no han correspondido con la verdad. Al Procurador colombiano se les indica de recibir dinero del cartel de Cali y de haber tenido nexos muy cercanos con el cartel de Medellín. Por estos presuntos vínculos, a Orlando Vázquez le fue suspendida su visa por parte de Estados Unidos. Al tiempo que se adelantaba esta indagatoria, otro miembro del gobierno, el ministro de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, acudía a su última cita con la Fiscalía. Estoy muy tranquilo y con absoluta paz en mi conciencia. En diez días la Fiscalía deberá decidir la situación de estas personas y de los ministros del Interior, Horacio Serpa, y el canciller Rodrigo Pardo. El único que después de rendir su indagatoria aceptó la presencia de dinero del narcotráfico en la campaña política. Y es bastante evidente que sí hubo dinero del narcotráfico en la campaña. Pero las actuaciones dentro del famoso proceso 8000 en las últimas horas en Colombia no pararon allí. Tiberio Villarreal, representante liberal a la Cámara, fue detenido por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Con él ya son cinco los congresistas que permanecen presos por sus aparentes relaciones con el cartel de Cali. A esto se suman las opiniones y revelaciones que a través de este folleto hace semanalmente el exministro de Defensa, Fernando Botero, principal acusador del presidente. Allí planteó en las últimas horas una intervención militar que permita la salida del país del presidente Samper y el regreso del vicepresidente Humberto de la Calle. El gobierno rechazó enfáticamente la insinuación de un golpe de Estado. En Bogotá, Colombia, Diego Hernán Canal, Telenoticias. Y más adelante en el noticiero, un oficial involucrado en la golpiza de indocumentados en California demanda por presunta violación a sus derechos civiles. Además le diremos por qué organizaciones hispanas se preparan para una intensa lucha política. Ya volvemos. ¡Gracias! Telenoticias, información del mundo sin fronteras. No pierdas tiempo y dinero. Utiliza el cheque más efectivo. Confía, te los paga, aquí, allá, acuya. Y uno de los dos agentes que golpearon a dos indocumentados mexicanos ha presentado una demanda por violación de sus derechos civiles. Tracy Watson, quien se encuentra suspendido sin pago, alegó que sus superiores le forzaron a escribir un informe que ahora está siendo utilizado en su contra. El agente exige una cantidad de dinero no especificado en daños y perjuicios y que se impida utilizar dicho informe en su contra. Ya que hablamos de indocumentados, tres de ellos perdieron la vida al ser atropellados por un tren cuando dormían sobre las vías. El accidente ocurrió en las cercanías del poblado de Encinal, en Texas. Los muertos fueron identificados como los hermanos Celadio y Vicente Mújica y Juan Peralta Torre, todos ellos del municipio de Causa Mala del Piñón, en el estado de Guerrero. En otras noticias, el Congreso de los Estados Unidos está considerando una petición de las organizaciones que quieren hacer del inglés el idioma oficial. El objetivo de U.S. Inglés es anular una ley que desde 1965 garantiza que las papeletas de votación puedan ser escritas en otros idiomas. Los grupos hispanos han visto la iniciativa como un ataque directo en contra de ellos. En California será sometida a votación el próximo mes de noviembre, una iniciativa que elimina el trato preferencial a las minorías, tanto en contratos estatales como en matrículas escolares. Grupos hispanos en Los Ángeles se están preparando para combatir esta medida. Carlos Botifol nos informa. ¡El barrio cumplido jamás será perdido! En medio de manifestaciones y protestas, los dos campos están listos y muy divididos. Por un lado está el gobernador de California, Pete Wilson, y sus seguidores. Si su iniciativa gana en noviembre, se eliminarían supuestamente en California todas las leyes de acción afirmativa, o sea, las consideraciones especiales que se le otorgan a las minorías de los Estados Unidos desde hace 30 años para que consigan más trabajos públicos y mayor entrada a las universidades estatales. Y no quieren que la gente de color tiene la misma oportunidad. Y del otro lado, la oposición se está organizando. Nos unimos a este esfuerzo multietnico para derrotar una proposición racista. Hoy se revela que la estrategia va a incluir el uso de videos como este, donde el muy popular general Colin Powell dice que él debe su carrera a acción afirmativa. Que nos dice que la acción afirmativa es necesaria mientras vivimos en una sociedad donde todavía existe la discriminación. En una conferencia de prensa donde las caras eran de filipinas, afroamericanos y latinos, se anunció una campaña masiva de publicidad en contra del plan para eliminar acción afirmativa. Hemos peleado ya por 30 años de tener la acción afirmativa y con esta iniciativa todo eso se acabaría. De California a Washington, la batalla será feroz. El líder republicano Bob Dole apoya la iniciativa, mientras el presidente Bill Clinton pide porque las consideraciones especiales a las minorías no se eliminen. Una cosa sin luz asegura, esta va a ser una de las decisiones que va a despertar más interés y más controversia en las elecciones de este otoño. En Los Ángeles, Carlos Botifold, Telenoticias. Y cuando regresemos, en Brasil un enfrentamiento entre la policía y campesinos deja decenas de muertos. Ya volvemos. La policía y campesinos y campesinos Hay un ángel que recorre la ciudad Como decían los tlaxcaltecas cuando veían a una azteca ¡Oh, Dios mío! Veloz a través de la plática Yo quiero ser hotel Hotel, sea de paz Ángel Odemón Tenemos proyecto, tenemos país, tenemos programa Irónico al momento de hacer una editorial Tenemos libros, estos seis los leí anoche Germán de Esa es El ángel de la noche Viernes, 21 horas Desde el 7 de abril se inició el horario de verano Ahora disfrutamos de una hora más de la luz del sol por las tardes Terminamos de trabajar con luz natural Nuestros hijos hacen sus tareas sin necesidad de prender la luz Así, con la colaboración de todos El país deja de consumir una cantidad muy importante de energía Todo con tan solo adelantar una hora nuestros relojes Con el horario de verano se aprovecha más el día Telenoticias El mundo a su alcance En Brasil el presidente Fernando Enrique Cardoso Ha calificado de causa justa una revuelta por los llamados campesinos sin tierra El enfrentamiento en el que murieron 23 personas ocurrió cuando 100 agentes Intentaron desalojar a 2000 de esos trabajadores agrícolas Que bloqueaban una remota carretera del Amazonas Y un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter Se registró hoy en Chile Este fuerte sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros al sureste del puerto de Antofagsta Afortunadamente no hay informes de desgracias personales Ni tampoco daños materiales En el puerto de Ventura en los Estados Unidos Existe un ganso canadiense que preocupa por sus continuos ataques Algunos dicen que enloqueció Pero otros opinan que el problema se origina por la pérdida de su compañera hace unos meses Así que al parecer estos dos ataques que podemos apreciar en estas imágenes No son por maldad Sino más bien por un mal de amones Con este informe llegamos al final de Telenoticias Gracias por habernos acompañado Y recuerde que el día de mañana continuaremos con nuestra cobertura especial Desde la ciudad de Oklahoma En donde Denise Oyer nos tiene todos los detalles del primer aniversario Del peor atentado terrorista en el país Buenas noches ¡Gracias!